Hola y bienvenidos a Plática de Vino con Andrés Burgueño, el Wine Guy. ¿Por qué el Wine Guy? Así me bautizaron, así me dijeron, así me dicen en el trabajo. ¿Qué quiere decir Wine Guy? Quiere decir el vato del vino, el muchacho del vino, el morro del vino. Como ustedes me quieran llamar, yo quiero que déjenme su comentario y cómo me quieren poner, si el vato del vino, el muchacho del vino, el señor del vino. Dejen su comentario abajo, por favor, para que me digan, ¿sí? Pero primero quiero introducirme, quiero decirles un poco de mí. Yo soy mexicano, yo soy del estado de Nayarit. Para ser precisos, yo soy de un pueblo que se llama Villa Juárez, que es municipio de Santiago Iscuintla, Nayarit. Y es un pueblo que vive de la agricultura y de la pesca. Es un pueblo que es humilde, pero con un corazón grande, inmenso, que hace sentir bienvenidos a toda la gente que llega ahí. Y ese pueblo está cerca de una zona pesquera que da los sostiones, da los camarones, el pescado zarandeado, todo tan sabroso que ese manjar no lo puedes comparar en ningún otro lugar. Sí, nada más te hablo un poquito de mí y después hablamos y mis siguientes capítulos vamos a hablar de tequilas, de cerveza, de rum, de scotch, de gin y de otros, otros vicores. Pero, por mientras, yo quiero dar gracias a todos, un saludo para toda la raza hablo hispana, latinoamericana, mexicana. Y gracias a todos por sintonizar aquí a su canal de YouTube, Plática de Vino con Andrés Burgueño, el Wine Guy. Hasta luego y nos vemos raza.